¿Es usted un vago? ¿Está cansado de doblarse el tobillo cada vez que baja las escaleras? ¿Tiene que bajar escaleras como esta a diario? ¿No está harto ya de tropezarse y caerse por las escaleras constantemente? ¡Pues tenemos la solución! Le presentamos un nuevo método que le permitirá bajar las escaleras sin hacer ningún esfuerzo y sin riesgo a que se doble cualquier tobillo Le presentamos el nuevo sistema para bajar las escaleras, el Colchonin' Down ¡Es genial, tío! No volverá a caerse por las escaleras, ni se doblará ningún tobillo Colchonin' Down funciona de verdad Y ahora nos preguntaremos en la calle qué ha aparecido el nuevo sistema de Colchonin' Down Señor, señor, disculpe ¿Qué le ha aparecido el nuevo sistema de Colchonin' Down? La verdad es que me parece una idea fantástica La edad no perdona y las piernas me dolían hasta las orejas Ahora puedo salir a pasear perfectamente Ahorro bastante energía bajando con el colchón Pues la verdad es que a mí me parece algo realmente innovador, ¿no? Cuando estaba embarazada de mis dos trillizos Pues tenía que bajar las escaleras rodando Y sin embargo ya no puedo bajar tumbadas Por lo cual es algo que nos ha ayudado mucho a la familia Y que mis hijos agradecerán en un futuro Me parece un sistema bastante eficaz Porque yo me suelo caer muchas veces por mi escalera Y la verdad es que en más de una ocasión me he roto la caja torácica Pero bueno, gracias a este nuevo sistema Me sigo cayendo por las escaleras Pero ya no duele tanto Por lo cual me parece que está realmente bien Tienen mi aprobado Es algo realmente innovador La verdad es que es genial Lo utilizamos todos en casa Y no tenemos riesgo de caernos por las escaleras Está realmente bien Ya lo sabe Colchón in down es el mejor método para bajar las escaleras Sin sufrir ningún tipo de lesión Puede pagar contrareembolso Con tarjeta de crédito O sencillamente no pagar Y seguir cayéndose por las escaleras Haciéndose mucho daño Pero recuerde que Colchón in down es la solución No es que no puedo hacer No es el mejor método para bajar las escaleras O sea, no es la solución